¿Qué es lo que Dios pide? ¿Sabe qué? Le voy a poner las manos Porque Jesús decía esto Yo quiero curar Le voy a dar también chuchito, no se preocupen Pero déjeme diez minutos Estar sobre su cabeza O sobre su parte enferma Haciendo lo que Jesús Algunos dirán, no regresan a la consulta Si lo que le pasa Y hasta chuchando Chuchando de chochos Y chochando De choches ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide?